Y lo que hoy se cierra de manera oficial es la edición número 45 del torneo de básquetbol uninvitable. ¿Por qué hasta hoy? Porque hoy se realiza la gran final de la categoría de segunda fuerza, la última categoría que está por definirse. Ya todas las demás acabaron la semana pasada precisamente y en los duelos semifinales de esta categoría de segunda fuerza, partidazo entre Power Man y Clean BC, gana Power Man 44-42, duelo que se tuvo que ir a doble tiempo extra, ya que habían terminado empatados a 31 puntos y después 35-35 con 5 minutos de alargue y se fueron hasta el segundo tiempo extra, donde gana 9 por 7 Power Man, parejísimo el duelo, pero lo ganan estos con Víctor Ramírez anotando 26 puntos, Rafael Román con 11, mientras que por Clean BC destacó Luis Rivera con 15 y Marcos Mena con 12. Vaya manera de enfrascarse en este duelo y por cierto, ellos se van a enfrentar mañana en la final de la Liga Primos de segunda fuerza también. La otra semifinal de la uninvitable de segunda fuerza fue Sentinelas y Mesas Team. No menos emocionante, aunque este no se fue a tiempos extras, pero en tiempo regular gana Sentinelas 37-35, duelo de equipos muy jóvenes que ganan los Sentinelas con Gabriel Espinosa anotando 19 puntos, Alan Vázquez tuvo 12 por el equipo de Sentinelas, por Mesas Team, Daniel Trejo con 10 puntos, Fernando Luna con 8 unidades en el último cuarto, es donde Mesas Team respondió fuerte, ya que había tomado ventaja inicial Sentinelas, pero arremetió con todo Mesas Team, no le alcanzó. La final, hoy precisamente, 9 de la noche, en las canchas de la unidad deportiva universitaria, entre Power Men y Sentinelas, a las 8 antes el partido por el tercer lugar.